El Festival Belchite de Película, que celebra el próximo fin de semana, su quinta edición ya calienta motores. Los cineastas que participarán en el rodaje a contrarreloj de los cortometrajes visitan hoy la localidad zaragozana para estudiar, por ejemplo, la mejor ubicación de las cámaras. En apenas una semana, las claquetas y las cámaras tomarán de nuevo la localidad de Belchite, porque arranca la quinta edición de su festival, en la que hasta 21 equipos van a rodar, a participar en esta competición express, en la que cuentan con 24 horas para rodar y editar un cortometraje. Hoy toca visitar las localizaciones, hasta 15 les ha propuesto el festival, y como no, esta es una de las principales, el pueblo viejo de Belchite. Un mismo lugar, el pueblo viejo de Belchite, pero cada uno de ellos ven una escena y una trama diferente. Juan asume su primer rodaje como director. Mi historia va un poco sobre el duelo, sobre el arte y sobre el vacío. Todos ellos participarán en el Festival Belchite de película y antes toca localizar dónde y cómo rodarán a contrarreloj. Está bien saber un poquito con qué localizaciones cuentas, qué escenarios, dónde va a caer la luz, las sombras que vas a tener. El año pasado lo que cometimos, el error, que realmente no fue un error de grabar mucha parte por la noche, con lo cual nos quitó más tiempo para poder editar. Y este año pues vamos a subsanar eso, vamos a hacer un corto más diurno, digámoslo así, para que no nos reste tiempo a la hora de editar. Isabel no es la única que repite en un festival que reivindica a Belchite como plato cinematográfico. Una vez más hemos revalidado el récord que hicimos el año pasado, vamos a tener en esta quinta edición 21 equipos de más de 10 provincias, creo que 11 provincias, 126 participantes que justo en ocho días, a estas horas más o menos, empezarán a rodar sus cortometrajes. En una semana la quinta edición dice acción.